La Guardia Civil se ha incautado de más de un millar de plantas de marihuana en sendas Las dos operaciones, Dalias y Alcaip, se han realizado de manera coordinada, pero independientemente, interviniéndose un total de 1.060 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, 455 en Gijona y 605 en Benitachel. La Guardia Civil se ha realizado de manera coordinada, pero independientemente, interviniéndose un total de 1.060 plantas de marihuana en general, La Guardia Civil se ha realizado de manera coordinada, pero independientemente, interviniéndose un total de 1.060 plantas de marihuana en general,